Bienvenidos a Casonas en Guadalajara. En este video, te mostraré dos fascinantes casas ubicadas en la histórica colonia americana de Guadalajara. La primera se encuentra en la esquina de Efraín González Luna y Bruselas, mientras que la segunda está en Guadalupe Suño, entre las calles Venezuela y Emeterio Robles Gil. Además, exploraremos dos joyas arquitectónicas en la colonia de Los Arcos, ambas situadas en la calle Gabriel Castaño, entre López Cotilla y La Paz. Estas casas fueron construidas en la década de 1950, una época de rápido crecimiento para Guadalajara, cuando la ciudad comenzaba a transformarse en la gran urbe que conocemos hoy. Acompáñame en un viaje al pasado y descubramos juntos la historia y la arquitectura de estas maravillosas edificaciones del siglo XX. No te olvides suscribir y dar like.